al canal de... No puede ser. Y estoy impresionado con la belleza del lugar, está muy lindo. Bueno, vamos a hablar de algo que ha sorprendido a todo el mundo, como es este Pedro Castillo, que ha aparecido para sorpresa de muchos, nadie lo tenía, un hombre de izquierda, un maestro, y bueno, viene aparentemente a revolucionar un país con esta política de izquierda. A ver, la aparición de Pedro Castillo me parece que es el resultado de un país que tiene todos los reflectores puestos en un lugar y una amplia zona en absoluta oscuridad. Al punto, esto sucede en un país enormemente fragmentado en términos políticos, muy dividido entre posiciones sobre todo... Vos habías dicho alguna vez que es de política mucho más difícil que en Argentina, mucho más complicada. Sin duda, hay varios países latinoamericanos que son mucho más complejos en términos políticos que en la Argentina, uno de ellos es claramente Perú. Quizás el más complejo, los más complejos son Guatemala y México. Claro, claro, claro. Y detrás de eso viene... Por la situación social y política que se vive. Claro, claro. Ahora, ¿qué tiene de complicado Perú? ¿Por qué es tan difícil? Hay un nivel de polarización mucho mayor del que existe en la Argentina desde hace mucho tiempo. El fujimorismo es un clivaje que parte al Perú desde hace ya más de una década, y que genera en ese proceso de enfrentamiento muy duros que no solo se expresan en lo electoral, sino que se expresan aún en la gestión de gobierno. Caídas de gabinetes, toda una serie de cuestiones permitidas por una constitución muy distinta a la constitución argentina, una especie de presidencialismo atenuado con algunos elementos de gobiernos parlamentarios que permite que los congresos saquen ministros, saquen gabinetes y hasta baquen presidentes con una facilidad que no existen en otros países de Latinoamérica. Eso hace que la política peruana sea una política bastante más exaltada que la argentina. En ese contexto aparece una carrera electoral que iba seguida por las encuestas que se realizan en el Perú, y en la última semana, cuando ya no se podían publicar encuestas, comienza a aparecer una figura de la nada que ni siquiera estaba entre los seis primeros según las encuestas previas, que era Pedro Castillo. Mi hipótesis es que no se estaba midiendo el Perú profundo y que por eso no aparecía, termina saliendo en primer lugar con 19 puntos, que es un porcentaje de votación muy bajo en cualquier país, y Keiko Fujimori con 13. Esto es, los dos que pasan a segunda vuelta electoral, que fue lo que se hizo el domingo, sumados, no suman uno de cada tres votantes peruanos. Entonces, enorme fragmentación, una figura absolutamente desconocida, al punto que cuando dan los resultados, CNN no tenía una foto de Pedro Castillo. Era un espacio negro y la de Keiko Fujimori. Tenían de los primeros candidatos, de los más conocidos en Lima, y de Pedro Castillo no había ni foto. Esa figura política encara una segunda... No, él es de Cajamarca, de la ciudad de Cajamarca, de un pueblo que tiene un nombre que aquí sería impronunciable, pero él es de Cajamarca, Cajamarquino, hizo una campaña totalmente distinta a las campañas tradicionales. Entonces, no tenía Twitter hasta febrero de este año. Exactamente. No tenía Instagram, no manejaba redes sociales, una campaña territorial en un momento de pandemia, una cosa completamente atípica. Sí, 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 por eso es raro a todo el mundo que haya llegado tan lejos y que esté a punto de contar la historia. Y además, con todo el establishment peruano en contra, todo, todito, desde los grupos de poder hasta los medios de comunicación, una campaña que en segunda vuelta arranca, él ganando por mucho, pero enormemente desigual en términos de inversión, y termina en un cabeza a cabeza que estaría potencialmente a punto de inclinarse hacia Pedro Castillo. Las diferencias son tan bajas que todavía no podría afirmar que va a ser el próximo presidente, porque estamos hablando de 60.000 votos con 18 millones de votos emitidos y con urnas que todavía están... Pero la diferencia, ¿cuántos son? ¿90.000 votos? 60.000 votos. 60.000 votos. 60.000 votos hasta ahora. Estamos hablando de... ¿Cuándo restan aproximadamente un 4% de las urnas concretas? Dos, un 2%. Un 2, ya. Un 2%. Bien. Yo estuve en la elección anterior, en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, pero Pablo Kuczynski le gana a Keiko Fujimori por 40.000 votos, en un electorado muy similar al actual. Entonces es una sociedad que en esas segundas vueltas genera divisiones muy fuertes, Keiko Fujimori está denunciando fraude, Pedro Castillo... Digo, cosas de color. Sí, sí, sí. En el boca de urna daban ganador a Keiko Fujimori por 0,6%. En el conteo rápido, que es un conteo de actas, le daban ganador a Castillo por 0,4%. Cuando sale la primera cuestión, denuncia fraude Pedro Castillo, Keiko Fujimori llama a la tranquilidad a esperar los resultados oficiales, pero en cuanto se difunden datos que le dan perdedora, denuncia fraude. Con lo cual, hay un proceso bastante convulsionado en este momento en la política peruana que deberá definirse en las próximas semanas. A diferencia de lo que sucede en la Argentina, es como un empataleo del que va perdiendo en toda Latinoamérica, lo que pasó en la última elección de Perú fue que durante cinco años el grupo de fuerza popular del Fujimorismo se dedicó a petardear al presidente y terminó siendo muy caro para la calidad democrática. Que lo termina bajando, en definitiva. Lo que sí ha sucedido ahora, en ese momento tenía mayoría absoluta el Fujimorismo en el Congreso, ahora no la tiene, ahora tiene una minoría porque sacó solo el 13% de los votos, pero bueno, las primeras apariciones públicas dan idea de que va a haber una pelea bien dura. Bueno, ¿y qué es lo que lo hace irrumpir a Castillo en los últimos tiempos? ¿El hecho de que es una política de izquierda, que eso generalmente tira a la gente a votar a la política de izquierda? ¿O el hecho de que no estaba contaminado? ¿Que no venía de la política vieja y tradicional? A ver, este segundo elemento es un elemento bien interesante. En Perú, el Perú es un país partido, con una enorme estabilidad económica durante 20 años, pero al mismo tiempo con una gran cantidad de población excluida de lo cosmopolita de Lima, que no tienen acceso a salud. Para darse una idea, cuando arranca la pandemia, todo Perú, y estamos hablando de 34 millones de habitantes, tenía la cantidad de camas que tiene la ciudad de Buenos Aires de terapia intensiva. Entonces, hablamos de sistemas de salud muy débil, de servicios públicos que no llegan a todos lados, enormemente moderna en la zona de San Isidro, Miraflores, en toda la zona de Barranco, del centro de Lima, y con un contraste muy fuerte con algunas otras zonas. Esas zonas, con un sur, además, Puno, Cusco, toda esa zona, siempre bastante tirada a la izquierda, con fuerte conflictividad social, pero al mismo tiempo con grupos que no siendo de izquierda son anti-establishment, que están durante décadas mirando como algunos se enriquecen enormemente, ellos se mantienen en situaciones de pobreza, y que eso les genera una resistencia a esos grupos. Creo que hay algún grupo, sobre todo en el sur de Perú, que estaba cerca de Castillo por su condición de izquierda, y hay otro grupo, creo, mayor, que estaba por ser anti-establishment, por representar el anti-establishment, que en Perú tiene mucho peso. Cuestión interesante, los presidentes más populares de los últimos 25 años han sido todos percibidos como anti-establishment. Vizcarra se va del poder con 70 puntos de imagen positiva, cosa que no había sucedido nunca previamente en Perú. Alberto Fujimori, el padre de Keiko, llega al poder enfrentando a Vargas Llosa, que representaba al establishment. En su momento, Alberto Fujimori era anti-establishment. Su hija, que toma parte del legado de su padre, pero añade muchos elementos antidemocráticos muy complejos, tiene el nivel de resistencia de haberse volcado hacia el establishment. Con lo cual, ser anti-establishment en Perú, Toledo, un expresidente también, tiene un bolsón electoral que se acerca, no siendo de... Toledo, por ejemplo, no era de izquierda, Alberto Fujimori no era de izquierda, pero sí tenía un elemento popular que visibilizaba a sectores que aparecen como ocultos, que es básicamente aquellos que tienen los mestizos, que hay una enorme cantidad de mestizos, de raíces quechua y aymaras, guayánicas, y los grupos como los grupos asiáticos, que llegaron mucho, que fueron los que representó Fujimori en su momento. Ese es un poco el combo que está llevando a Castillo, con una campaña absolutamente fuera de lo normal. Si uno analiza los elementos de la campaña, fue un error tras error. Pero lo que creo que es interesante de esto es que estas situaciones expresan procesos sociales, y las campañas electorales se hacen sobre esos procesos sociales que son los que importan. Pero además con errores graves en el concepto de las cosas, él habla de monopolio y no fundamenta las cosas. Veía, tenía la posibilidad de ver una nota que ha hecho en un canal de Lima, donde el periodista prácticamente le pasó el trapo en todo momento y él no tenía respuesta. O sea, ante todo eso, ante todo eso, termina siendo prácticamente el ganador. A ver, dos cosas ante esto. Por un lado, su mirada, él ni siquiera es parte del partido político al cual representa, que es Perú Libre, que es un partido político de otra figura, de Vladimir Serrón, muy resistida, que no pudo presentarse por problemas judiciales y terminan poniendo a este candidato que era un candidato externo, ni siquiera era afiliado a ese partido. Una cuestión. Y segundo, lo que puedas haber visto de los medios limeños, tiene que ver con que ha tenido una posición tan enormemente hostil al candidato, que ese mismo medio, entrevistando a la candidata rival, eran gatitos. Eran gatitos. Lo que ha habido es un juego que acá hubiese sido inaceptable en la Argentina, tan, casi te diré, grotesco de apoyo a un candidato. Está bien, pero más allá de eso, me parece que un candidato tan inculto, o sea, tan falto de conocimiento en varios aspectos, cuando él habla de política internacional, por ejemplo, política económica, cuando habla de monopolios y no sabe especificar qué tipo de monopolios se refiere, por ejemplo, habla de las marcas internacionales, de Falabella, de Sara, de otras marcas internacionales que están radicadas y que dice que eso atenta ante el peruano, ante el, digamos, el poder de dinero que tiene el peruano. Y no lo sabe especificar. O sea que, en definitiva, termina hablando un discurso absolutamente prestado, que no lo entiende ni él, y sin embargo, más allá de todo, porque es una Argentina, inmediatamente el argentino se da cuenta que es un inculto. No hay que votarlo. A ver, sí, yo tengo algunos detallitos, ¿no? Sí. A ver, Menem llegó al poder sin ser muy letrado. Sí. Bien. La representación no se trata de la representación aristocrática, ni de aquellos que más saben, sino de aquellos. Bueno, pero Venem venía de la clase política. Si no de aquellos. Venía siendo gobernador de una provincia. Y este hombre, o sea, el señor Castillo, ni siquiera viene de la clase política. Él fue dirigente gremial durante muchos años, el SUTEP, que es el gremio más importante de los docentes, y que además fue muy relevante en la etapa previa a la asunción de Pedro Pablo Kuczynski, cuando, a la etapa posterior, cuando hacen un paro muy fuerte contra la ministra en ese momento, que era Marilu Martens, y hacen una movilización muy fuerte. Él lo que no era era parte de la política partidaria, sí de la política gremial. Y es por eso que, a diferencia de otros políticos, se movía bastante mejor en actos multitudinarios que en situaciones de prensa, que tiene que ver con el tipo de política que suele hacerse en la política gremial. Yo, tiene algunos elementos de formación ideológica bastante potentes, su oratoria evidentemente no es su fuerte, y genera una enorme resistencia, sobre todo de los sectores de centro y centro-derecha peruana, que lograron, lo que paradójicamente creo que cada uno de ellos era el candidato ideal para el otro. Keiko se le había medido con casi todos los candidatos en segunda vuelta y no le ganaba a ninguno. Ni siquiera se había medido a Castillo, que hubiese perdido quizás con cualquiera de los que llegaba, menos con Keiko Fujimori. Con lo cual un colega decía ayer, que más que, que estaba en ese momento en Perú, decía que más que una fiesta democrática parecía un velorio democrático, porque ciertamente el voto negativo había sido casi absoluto. Es más, de hecho, compañeros de trabajo, colegas, etcétera, que habían estado absolutamente enfrentados a Keiko Fujimori en la elección de 2016, con los cuales yo trabajé, hoy muchos de ellos votaban a Keiko Fujimori a pesar de ser antifujimoristas. Entonces imagínate la dificultad para la elección en el caso peruano y el peligro de inestabilidad, ya que cualquiera de los dos que llegue va a llevar con un nivel de antivoto, con un nivel de resistencia ciudadana muy grande y al mismo tiempo con un nivel de representación primigenia muy bajo. Porque como decía, uno llegó con 19% de los votos y una cantidad pequeña de congresistas y la otra llegó con 13. Con lo cual esa representación, cuando estaba más abierta, era muy parcial. Bueno, uno de los dos, probablemente Castillo, tendrá que gobernar el Perú después de la historia de estos últimos cinco años donde hubo un cambio de presidente tras otro y en un proceso de inestabilidad que ojalá sean capaces de terminar con este mandato. ¿Y cómo te lo imaginás a Castillo, presidente? ¿Se va a reconvertir? A ver, yo creo, lo he conversado varias veces con algunos colegas, con alguna gente, yo creo que Castillo, aunque no va a poder hacer lo que quizás él quiera hacer. ¿Por qué? Porque una enorme cantidad de reformas que él ha planteado, como las reformas que planteaba Keiko, porque después podemos hacer una referencia al nivel de las propuestas de ambos y vas a ver que no hay diferencias tan sustanciales entre unos y otros, porque se fue corriendo Keiko hacia la izquierda para tratar de comer votos de Castillo. Muchas de esas políticas requieren del Congreso. Yo he estado trabajando ahí de políticas y de leyes sancionadas por el Congreso y ninguno de los dos tiene la posibilidad de manejar el Congreso de tal manera que puedan sancionar esas leyes. Con lo cual es probable que aún no queriendo hacerlo, deba moderarse porque o se modera o lo va a moderar el Congreso no aprobando las leyes que puedan llegar a enviar. Entonces esa es la dificultad que tiene teniendo congresistas que además son de un partido que ni siquiera es el partido de él, aunque haya ido él en esa fórmula. Va a haber un peso muy bajo presidencial en el Congreso. Totalmente. En el caso de Keiko sí tiene una proyección territorial mucho más fuerte, quizás es uno del partido más fuerte hoy, Fuerza Popular, en el Perú. Sin embargo, su representación parlamentaria también va a ser tan escasa que va a ser bien difícil sin construir consensos, cosas que no suele suceder mucho en el Perú en los últimos 10 o 15 años. Sin construir consensos va a ser difícil que tomen medidas de modificación del estado actual de situación. Sí, sí. Porque además, hoy por hoy, como está el mundo, más bien tirado al capitalismo, el estatismo que propone Castillo es como que suena exagerado, ¿no? Suena exagerado en vista de lo que aparece en el mundo, ¿no? Todo estatizado, todo manejado por parte del Estado, toda una política de izquierda que en Argentina, por ejemplo, se ve este tipo de política, pero no tan exagerada. Sí, hay movimientos en diferentes sentidos. En toda América Latina. Si pensamos en Chile, digo que ha sido vista como un ejemplo por la Argentina o por un grupo de argentinos durante mucho tiempo, convulsionó, han habido muertos, etcétera, y se aprobó una convención constituyente que está muy lejos de ambos partidos o de ambos frentes, digamos, que han estado gobernando desde la vuelta a la democracia. Con lo cual ahí, por ejemplo, sí ha habido un corrimiento, al menos en esta etapa hacia la izquierda, bastante importante. ¿Cuán a la izquierda esté Serrón, en caso de llegar a la presidencia, habrá que verlo cuando asuma? Porque en esto también se trata de la realpolitik, de hasta dónde se puede llegar con cualquier tipo de reformas, siendo que muchas de ellas no tendrán un sustento ciudadano importante. Un grupo de ciudadanos querían, es más, de hecho, la mayoría de los peruanos quiere reformas sobre el sistema actual, lo que no implica un nuevo sistema. Creo que ahí va a estar el límite de acción de Serrón, y el límite de Keiko Fujimori sería el opuesto. Keiko Fujimori plantea ideológicamente, desde el último tiempo, un proceso de conservadurismo enorme respecto de lo que está. Tampoco podría gobernar de esa manera. Deberá ser, y las hizo algunas en campañas, algunas concesiones de reformas que son pedidas por el 80% de los peruanos. ¿Tu experiencia en Perú fue realmente gratificante? Me marcó. Por momentos fue enormemente gratificante, fue una responsabilidad fantástica. ¿Acesión presidencial? Claro. Y de la campaña presidencial de Pedro Pablo Cuchingi, después del presidente Vizcarra. De Vizcarra. Y fantástico, un desafío profesional hermoso. Digo, uno siempre le queda el sabor agridulce de aquellas cosas que pudieron haberse hecho mejor y no se hicieron, hay toda una cuestión de proceso de autocrítica respecto de lo que pasó, pero realmente para mí fue una experiencia inigualable. La verdad que profesionalmente a mí me ha marcado de por vida. Y dos o tres puntos salientes que puedas marcar la diferencia con lo que se vive en Argentina. Bueno, como digo, el nivel de polarización es mucho más fuerte. Lo que es posible en términos de política, la política es mucho más amplia en términos de las posibilidades de hacer cosas. En la Argentina las opciones son siempre pocas. En el Perú, ante esta misma inestabilidad, siempre hay una enorme cantidad de opciones políticas y las dificultades para tomar decisiones son mayores ya que no tienen un sistema de partidos que ordene la política. Nosotros nos quejamos de nuestro sistema de partidos, pero es el sistema que ha permitido que de casi todos los países de Latinoamérica, Argentina sea el único que no tenga convulsión social en un proceso de pandemia que no tiene antecedentes para ninguna persona viva. Colombia, convulsión. Ecuador, convulsión. Perú, convulsión. Bolivia, convulsión. Brasil, Chile, Paraguay. Argentina no. Y creo que uno de los elementos, creo, es ciertos pactos básicos que se sostienen en la Argentina y un sistema de partidos que contiene el espacio de lo posible. Creo que esos dos elementos, de los cuales muchas veces nosotros nos quejamos, son los que permiten hoy tener en una situación económica muy compleja, en una situación sanitaria muy compleja, un país que al menos hasta ahora, y toquemos madera, no ha tenido convulsiones sociales de la proporción que ha tenido el resto de Latinoamérica. Escuchar eso es gratificante realmente teniendo en cuenta la grieta que tenemos en el país en todos los aspectos. Tal cual. A ver, se ha polarizado la política. Ahora, la grieta del país no es comparable con la grieta de otros países. No es comparable con la grieta correísmo-anticorreísmo en Ecuador. Pero lo cierto es que lo que nosotros vivimos como una grieta muy grande es pequeña al lado de la que existe en la mayoría de los países de Latinoamérica. Mirá vos. En su momento, a Aznar se me ocurre el socialismo, con el presidente Aznar, con González, por ejemplo, en España se dio esa grieta. Que ya no, ¿no? Ya no. Pero dentro de los marcos democráticos, claro. Democráticos, absolutamente. Además, España tiene un ejemplo de conducta política, que es el Pacto de la Moncloa, que intentó en algún momento ser invitado por Argentina cuando la reunión de Alfonsín con el presidente Mene. Exactamente. Bueno, Maxi, ha sido un gusto tenerte. Un gusto. Hágalo siempre, porque nos da realmente placer hablar con un tipo que sabe mucho de política como usted. Me encantó el lugar, así que volveré cuando me invite. Bueno, muchas gracias. Bueno, licenciado Maximiliano Aguiar, entonces con nosotros en Dinámica Informativa, hablando de esta realidad que presenta Perú, con un candidato presidencial que está próximo a ser presidente, desconocido por todo, un candidato de izquierda que viene a estatizar absolutamente todo y se llama Pedro Castillo. Así es. Vamos a una...